Música ¿Qué significa estar hoy aquí? Si es que es un encuentro de Billboard, pasar de OT aquí... Es muy fuerte poder tener un espacio nosotros que mola yo creo porque somos un tipo de artista muy específico que de repente nos posicionan muy alto pero realmente no tenemos carrera todavía entonces es como empezar muy fuerte y que tengamos un hueco aquí nos hace aprender mucho de este tipo de eventos y un honor además que podamos compartir esto con un artista súper grande en nuestro país. Nos has dado una buena noticia y es esa firma con Universal. Sí, sí, hoy ya ha pasado y a partir de ahora curra a muerte y espero que salgan cositas pronto, ahora sí que sí. ¿Has cantado con Lola Índigo? En un concierto y acaba de agotar un Bernabéu. ¿Tú hacemos un llamado para que te vuelva a llamar a ver si te subes al escenario con ella? Bueno, yo no sé, yo si ella quiere ya sabe que yo estoy súper dispuesta y en un Bernabéu, bueno, a lo mejor me da un poco de respeto pero si ella quiere ya sabe que yo encantadísima. Bueno, María nos ha contado un poquillo del piso. ¿Cómo va la convivencia? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, sabía que iba a ir bien porque ya hemos convivido y porque son personas maravillosas, estamos todos a una y ya tampoco está la presión esta de estar encerrados, entonces hay libertad y hemos tenido mucha suerte con el piso y estamos encantados, yo estoy súper feliz. ¿Y qué tal lo pasaste en Los Ídolos? Ya no sé qué más preguntarte, te lo pregunté todo. Pues mira, Los Ídolos súper, súper bien, me encantó, fue también un honor poder estar en unos premios de ese calibre y además conocí gente muy guay que siempre desde pequeña he consumido su contenido y encantadísima. Pues Alma, disfruta muchísimo y aprender de las charlas. Muchas gracias.